¿Cuánto pesa esa? 2 y medio libras Es que me dijeran que eran grandotas Pero no grandes lo son, primo ¿Y dónde están? Que no las veo Dos libras No se mueren después de que salen del agua tanto rato ¿No les pasa nada? No, porque como no son chuzadas Pero ya después de De un minuto ya se mueren Menos del minuto Menos del minuto 20 segundos